Y de regreso, de retache para atrás, con el buki, esto que se llama Mi Fantasía. Cuando creí que había encontrado el amor, cuando me enamoré de ti. Me dejas tan solo, solo recordando, aquellos momentos, que hoy tanto añoro. Dijiste que pronto ibas a regresar, que jamás me ibas a olvidar. Y sigo esperando, te estoy extrañando. No puedo evitarlo, ni loco y pensando. Que solo vi una fantasía fugaz, soñé y nada más por ser feliz contigo. Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad, tú no estás. Aquella dulce fantasía terminó, y hoy solo quedé ilusionado, de que tú vuelvas a mi lado otra vez. Otra vez. Dijiste que pronto ibas a regresar, que jamás me ibas a olvidar. Y sigo esperando, te estoy extrañando. No puedo evitarlo, no puedo evitarlo, no puedo evitarlo, pero estoy pensando. Que solo fui una fantasía fugaz, que solo fui una fantasía fugaz, soñé y nada más por ser feliz contigo. Y ahora despierto y vuelvo a regresar, y ahora despierto y vuelvo a mi realidad, tú no estás. Aquella dulce fantasía terminó, y hoy solo quedé ilusionado, de que tú vuelvas a mi lado otra vez. Otra vez. Te sigo esperando, te sigo esperando, te estoy extrañando, te sigo esperando, te estoy extrañando. Aquellos momentos Estoy a llorar todo Te sigo esperando Te estoy esperando Aquellos momentos Te estoy esperando